4 de febrero del 2318, el primer domingo de febrero de este año electoral. Hoy, ellos celebran que fueron electos popularmente, pero todo comenzó hace un año. El mínimo de tiempo previo en que los partidos deben inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Avancemos seis meses en el tiempo. El Registro Civil pone a disposición el padrón electoral, la lista de quienes podemos votar. Debemos revisar que estén correctos nuestro nombre, cédula y lugar de votación, pues esta lista se cierra dos meses después, el día en que el Tribunal hace oficial el comienzo de la campaña electoral, la cual es financiada con el dinero que aportamos al Estado todos los costarricenses. Y en los siguientes 15 días, los partidos inscriben a las personas que hayan elegido como sus candidatos. Del 16 de diciembre al 1 de enero se suspende cualquier actividad de propaganda política. Veda electoral. Y finalmente, vamos al día E. Llegamos al centro de votación. Ubico mi nombre en las listas. Presentamos la cédula con no más de 12 meses de vencimiento a la Junta Receptora. Firmamos el padrón de registro. Nos dan las papeletas. Existen recursos de asistencia si tenemos alguna discapacidad. Pero nuestro voto seguirá siendo secreto siempre. Y las juntas receptoras envían los votos al Tribunal Supremo de Elecciones, quienes realizan el conteo definitivo. Y el ganador es el partido Garra de Oso. ¡Garra de Oso! ¡Garra de Oso!